Estamos haciendo trabajos municipales, junto con personal municipal, a la Secretaría de Servicios Públicos, en esta idea de poder llevar soluciones a todos los barrios de la ciudad. Sabemos que la ciudad crece, pero también se desarrolla en todos los barrios, y en ese sentido poder brindar servicios esenciales y también este tipo de soluciones es muy importante para la gestión de la Intendente Rosario Romero y todo el equipo de gestión comprometido en ese sentido. Cambia la calidad de vida y cambia la ciudad en general, la visión de la ciudad. Creo que también ayuda a que nosotros podamos contribuir como ciudadanos, también a dejarla más linda la ciudad. La ciudad crece, se desarrolla, como recién decía, con la contribución del municipio y también de los ciudadanos paranaenses, y en ese sentido nosotros sabemos que no sea más linda, es una ciudad que se respeta también más, y por eso tenemos que seguir continuando con este tipo de tareas que muy bien está haciendo la Secretaría de Servicios Públicos y toda la municipalidad tratando de aportar en estas soluciones. Es una intervención integral que está haciendo la Secretaría de Servicios Públicos en conjunto con todas las áreas que pertenecen a la Secretaría. Estamos ubicados sobre el barrio Lomas 1, Lomas 2, estamos haciendo intervención también sobre lo que es el barrio Jaureche y también todo lo que es barrio Paraná 14 y Paraná 20. Es una intervención integral que abarca varios cuadrantes de la ciudad de Paraná, equipos desmalezados, estamos haciendo la poda que en este momento del año es tan importante en la ciudad, estamos haciendo lo que es el desmalezado correspondiente, la limpieza de los desagües pluviales, que bueno, con estas lluvias que tuvimos en el verano es importante resolverlo, y también lo importante es resaltar que vamos a hacer un trabajo de señalización importante, todo lo que son las sendas petonales, lo que es la señalización de la cartelería, vertical, horizontal, nomencladores, y bueno, un trabajo integral de toda la Secretaría, por pedido de la Intendenta es importante que vayamos haciendo abordajes territoriales en los distintos barrios de la ciudad. Días pasados estuvimos realizando un trabajo importante en lo que es el borde costero camino a lo que es bajada grande, bueno, en otro punto de la ciudad, trabajando también en la misma intervención, y bueno, vamos a continuar con esto en los distintos lugares de la ciudad. Es importante garantizar, como ella dice, que los contribuyentes son los que aportan y pagan los impuestos, nosotros tenemos que estar donde los vecinos lo necesitan. Realmente muy contento, queríamos agradecer, bueno, al secretario y a lo que es la municipalidad por esta tarea que están realizando en nuestra zona, así que realmente muy contento, y bueno, que el vecino también sepa apreciar y agradecer este trabajo que se está haciendo, porque es dar un giro de 160 grados, y bueno, contento.